A veces me preguntan por qué yo Y siempre me respondes por qué quiero María, ¿preparaste el agua para que la visita se lave los pies? Sí, Marta, es un misterio grande Maestro, bienvenido, pase Qué alegría que hayas tenido, Jesús Voy a sentarte Jesús, ¿cómo te fue a los discípulos que le mandaste a dar la buena noticia de la salvación?